Bienvenidos a Ese Tipo con un Libro. Hoy vamos a hablar de una serie española que está dando mucho de qué hablar. Me refiero, claro, a La Mesías. Todo comienza con un video viral. Un grupo de hermanas conforman el coro de pop cristiano Estela Maris. Su misión, salvar al mundo con su música y sus bailes. Según lo que escuché por ahí, está parcialmente inspirada en el grupo de pop conocido como Flos Marie. Pero cuidado, no hay que dejarse llevar por un simple rumor. Detrás de esta premisa se esconden temas como la familia, la identidad, el camino hacia la madurez y el crecimiento personal. No se trata de una sola historia. Los puntos de vista se intercalan creando un rompecabezas narrativo tan complejo como atractivo. Y no es para menos. Los Javis, sus creadores, se tomaron tres años para darle forma a esta producción. Cada detalle está pensado con calma. Con decirte que hay canciones como Take Me the Church o Experiencia Religiosa que no sobran para nada. Están ahí para potenciar, para dar contexto y sobre todo para reforzar cada escena. En fin, son siete episodios que vale la pena descubrir. Sobre todo porque cada uno es igual de importante que el anterior. Dato de color, hay un episodio que está hecho parcialmente con la famosa IA o Inteligencia Artificial. ¿Te animas a descubrir cuál es? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y ya que estás por ahí, regalame un me gusta, compartí este video con tus amigos y suscríbete para más videos así. Gracias por llegar hasta acá. Yo soy Víctor. Nos veremos la próxima. ¡Gracias!